La oposición siempre seduce con promesas y apuestan por imposibles. Hoy sabemos más de estrategia política a todos los mexicanos gracias a nuestro querido presidente, Andrés Manuel López Obrador, que además de político, es un gran estratega y cual entrenador de grandes ligas está enseñando a todos a hacer política de su gran calado. Sus lanzamientos de bola apuntan a un lado y llegan certeros a su lugar, como los había visualizado. Mientras tanto, algunos medios siguen desvirtuando las políticas de nuestro mandatario federal y de todos los mexicanos. Los otros poderes quieren restarle importancia a sus logros. Es verdad que en algunos miembros de Morena se ven traiciones y malas prácticas políticas que son de otros que no son del partido guinda, con sus horrorosas excepciones como el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, o el de Oaxaca, Alejandro Murat, quienes son buenos operadores y colaboradores del gobierno de la república. Hemos insistido desde hace meses que México es de todos y que el presidente necesita de todos los mexicanos. Candidatos habrá muchos, pero la mayoría serán eso, simplemente corcholatas. Para unos será un orgullo aparecer en la lista y para otros será un paso a laverno. Lo cierto es que esta política de corcholateo es una innovación de nuestro estratega y no sabemos quién será él o la elegida. Hemos dado nuestro pronóstico, pero el que sea tendrá una tarea muy grande. La humildad y la congruencia será el abono de la tierra fértil que necesita el país. Por ello, larga vida a nuestro querido presidente, que entre sus grandes proyectos, aparte del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, tiene también el programa de rehabilitación del tren transístmico. Este proyecto lo impulsa el gobierno de México para desarrollar la región del Istmo de Tehuantepec, y no es cualquier cosa. Así lo anunció el mandatario en su momento. Va a ser un ferrocarril de carga de contenedores y para pasajeros. Este ferrocarril es un homenaje a Demetrio Vallejo. Vamos a ampliar los dos puertos, Coatzacoalcos y Salina Cruz. Mejoraremos las refinerías de Salina Cruz y Minatitlán. Habrá parques industriales para que haya trabajo en el Istmo. Se instalarán empresas en todo el corredor del Istmo. Se venderá el gas más barato. Vamos a bajar en el Istmo los impuestos y bajará a la mitad el IVA. Todo el Istmo se convertirá en una zona franca. Esta será una obra de clase mundial que traerá beneficios enormes a la economía nacional. hecho por manos mexicanas y competirá con el canal de Panamá con ventajas de flujo comercial.